La lluvia de cadena, la alma de nueve meses, sin ninguna novedad, pero el gitarro se ve en el reloj de la vida. Tuvimos silencio, para que me casara, con la mano del niño, pero con la fecha, tuvimos silencio. Tuvimos una larga de casado, con la cara de antiguo, pero con la fecha, tuvimos silencio. Y vamos a gritar por él. ¡Vamos! ¡Aquí! Una mañana, dos tornamos en futuro. Y con tu pierna, nada más que te siento. Desde tu nada, te lo pierdes solo. A la sirena, te lo pierdes en el mundo. Como ningún hombre que quiera, me pasaron un día. Y me aparece en mi tierra, y me da toda la paz. Tuvimos un viejito, un escaraño de casa. Con la calle al grito, pero con la cabeza. Tuvimos un viejito, un escaraño de casa. Con la calle al grito, pero con la cabeza. Tuvimos un viejito, un escaraño de casa. Que el detenimiento en Reconnache! Ya bailaba el vacío cobala en el bota tu Y dices que nació allá en el mar el reto del mar Y dices que cantaba sin abrigo Y dices que cantaba sin abrigo ¡Apa! ¡Apa! Una mañana nos contamos duro No me quedo nada porque me quedo Y me acostaba que lo que es un dolor A la ligera me confía que me quedo Como ninguno me quiera Me mataron por el cielo Y va a ser sin piedras Y me quedo con la boca a la paz Tu vivo de chiquito Un balaño de casa Con las ganas del frío Pero con las de pescado Tu vivo de chiquito Un balaño de casa Con las ganas del río Pero con las de pescado 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 Gracias.